les está saludando a la gente que está hoy, está aquí participando con nosotros se enviamos un saludo por hoy, queremos saludar a mi canal, Ángel Jotaré la gente de Chihuahua, ya que están presentes, les enviamos un saludo a toda la banda que hoy se está recordando que el canal de Conejo, la banda de, la banda que nos agotara, 40 años y les mandan los miquis, miquis junior, les mandamos un saludo para Organización Jotaré y les mandamos un saludo a toda la banda que hoy está presente, Organización Blacos que ya está reportando con su vida la década, para la formaldele, los mamales de mis niños que va de Axel y Kevin, y el canal de la mensura, les mandamos un saludo, para la chica Cups y Pots también, la chica Cups y Pots, les mandamos un saludo a toda la banda que hoy se está en el programa, la gente que nos acompaña de Organización Sonrisas, ellos aquí presentes, les mandamos un saludo, mi canal de Gardina, la dama que hoy parece Cataramilla, un chico ese güey, le mandamos un saludo a la banda, ahora ayúdenme con los saludos, a la banda que hoy nos acompaña, el tío que nos acompaña, el tío Sterni, después de tantos kilos dice que el diputado de Bb, les mandamos un saludo a toda la banda que hoy se nos une mano en ese grande programa, sanos y 16 años, el programa, el programa nos está en las Sanko, alguien que no total le agradecer a mi canal Palme, la manda de los misies y los la organización marcaron siempre se han cultivado creo que a la banda le gusta, le gusta bailar y disfrutar y vamos a hacer de esta manera y vamos a ir calentando el programa para que este pueblo se nos vaya de este lado y vamos a hacer de esta manera para que se nos pase suave vamos a iniciar con este clásico y le vamos a irnos a la vela poco a poco de organización, capillas, que hay muchas compañeras el famoso Perrumbén, le mandamos un seguro de que hay muchas compañeras un clásico para la banda ya por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra café y muy fragante esto va a dedicado a todos mis cabrones que toman el gusto este café pero del café verde en el que fumamos en todas las esquinas en estos barrios tan amados como son Ejército Caliente no van a discapadar más la gente de San Migueles del Pueblo primero y todo, con mucho cariño, con mucho respeto a la banda a todos los que gusta fumar de esa cosa verde de esa cosa rica para la ansiedad, mis niños para la boca de la esquina nos volvemos a un gran saludo con mucho cariño, son mi tierra hay un caminante vamos a darle que trae de la sierra el flagrante como dice que está escrito de cabrero, mi niño allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra y 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 que trae de la sierra Bárbara Gris, la presenta en mi canal, Chaparro Chucky, Chara, Alecho May, FD, Lucharmine, ahora qué tal esta pasada, ha pasado un saludo, oye, para somar, somar, que tal, que tal, que es un gran saludo, organización, y que yo quiero un saludo, un abrazo, 40 años, no hacer un imprescimiento del sayo, de zapato y al verse, un gran saludo, un saludo, de zapato, el juicio짓o, y a trenta en mi final, que tal, 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 de zapato, ese dinero, papá de eso, canina, mamá de eso, canina, pocartas, y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!